Ya, mírala, mírala Lulito, hermano Te presento a mi novia Qué bonita, concha, su madre ¿Cómo estás? Se le voy a maquillar, mina ¿La propone? ¿Qué tal? No, no, dame la mano ¿Qué pasa con los enfermitos del otro cuarto? ¿Qué chucha tienes? No la toques, hoy, respeta Amiga, dice por mí Te estoy ayudando Escuchatela, te harías de echar a cárcel Y los lo podrías mandar a dormir a tu pelo Disculpa, bueno, se llama Disculpa, ¿es calva? No, disculpa Tiene cáncer, tiene cáncer, hermanito ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Disculpa, mi amiga Disculpa, que están cagados del cerebro Me largo de esta jato, están cagados del cerebro ¿Puedo bailar con él? No se quiere ir Amiga, ¿quieres bailar? Amiga ¿Quieres bailar? Ya, dice que le pongas tiempo de bals Lo que sea, ya Yo soy genial para bailar tiempo de bals, hermano Oye, brother, más bien, este Puta Tiene unas amigas ¿No tienes que ir a una teta, bro? No, tápale Tápale, yo, chacar Solo se las quería presentar Ya ¿Quién puede bailar con él? No, 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 no Tiene que ir a la teta ¿Tú quieres que no hay mariscas? Oye, sí Ay, no, no, no Respeta, verdad No, estoy diciendo que respeto Ya, déjate Espera, espera Espera, espera No, está bien, ve ¡Bara, tico a mi cancha! ¡No, no! ¡Tiene que estar! ¡Mira, tía! ¡Mira, tía! ¡Mira, tía! ¡Mira, tía! El rico guay no canquis, canquis El rico guay no canquis, canquis El rico guay no canquis, canquis Quédate hermano, muchas gracias Baila, baila al toque, baila, baila al toque Agarra, se cae la flecha, estaba borracho Ya, ya, ya Estaba borracho que se caiga Chapa, chapa, chapa Ya, 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 tu chapa, chapa Tranquila, tranquila No, no sean canones Es una voz, te la pone, pone Oye, es alta tu amiga Un momento Es directamente de Ucrania Hay que pegarle Su perro caído ¿Se puede? No, no, no ¡Poneme! Eso se baila así Es que se, el Salvador Ahí está, ahí está Ahí está Se la hace en su brazo ¡Bravo! 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 ¡Raciudas por los grillistas! ¡Pues no, no! ¡Voy! ¡Discúlpame! Me ha mirado ¡Toma, toma! ¡Tengo flamen! ¡Toma! No puedo usar así, weón Ya, vea A mí, a mí dejame esta banda A mí dejame esta banda ¡No, entra! ¡Entrae el mío! Oye, controla la PES Te llamo más tarde, amiga